Viejo, andamos con los corridones chingones de nueva cuenta, saludo de paros amigos de Banda en Alterada Y saludando, saludando a mi compa Mario Rosales y enviándole a este corridón Palma Salazar Y por allá los bandidos de los Mochi recordándole a toda la gente, gracias por todos los views en los videos Totalmente en vivo, no andamos con tontaditas, Javier Andale pues ahí estamos grabando en vivo, se llama Palma Salazar y suelta la que ya camina compa Palma Salazar, fue con sentido del güero, alegre de más Siempre lo veían sonriendo, su modo, y comando pal moro rojo Siempre vivió a San Loco, y sus hijas fueron sus ojos, nos duele mucho que no está El seguridad, fue su más fiel elemento, L2 y L3, firme el polo bien atento Polaban, los suelos con el papo andaban, a Sonora llegaban Ahí con el chalan, con tabán, la oro y el king han de extrañar Van a estar los Levi's, tipo polo azul a coste, botas sin velar Corre y barba tenía aporte, de jefe, en los medios la clave 20 El 23 pendiente, el abrimón inteligente, ya mucha gente fue a ayudar Hombre de amistad, un amigo de Don Mayor, del Chapo Buspar, y del viejo Chalarojo Danoria, al arroyo pipas y trocas, doble rodado roja Su favorita, entre otras cosas, los españoles va a bailar Bueno al pilotear, se movía por Bocorito, hay en Culiacán En Guamuchili, en los sitios, la palma, en su 38 plasmada Su cuerenito cargaba, la del 70 no faltaba, era una riata pa' tirar Luis era de acción, en el aire transportaban Adquirió un avión, solo un modelo en la patria Regaló, como aprecio al güero mi hermano, el sople tementado Me fui sin volver a mirarlo, del cielo no se ha de cuidar Los chingados corridos, las caricaturas, armas al azar viejo Arribas al vidrio colorado viejo Alterada una vieja, suelta la que ya camina